Hoy ya estamos solamente a unos minutitos de que empiece la doble vida de Estela Carrillo acá en Estados Unidos. Nos juntamos para ver todos juntos el primer capítulo, empezar de nuevo, empezar con todo. Les agradezco mucho sus buenos deseos. Bueno, pues préndale a la tele porque ya va a empezar dentro de poquitos minutos. Miren nomás para que vean... ¡Madre! ¡Madre hermosa! Pon la tele ya bien, ahí vengo yo. ¡Madre, a ver si te acuerdas de tu hijo! Bueno, ahí nos vemos. Tenemos más de 160 cubos de tarjeta. ¡Madre hermosa! Gracias por ver el video. Pero gracias por todo, porque él organizó esta fiesta, acaba de mencionar. A ver tu cara de modorro. Diles, me acabo de despertar porque ayer traía toda la actitud en la fiesta y me dormí bien tarde. Diego, ¿por qué estamos viendo caricaturas? Para que tú te duermas. Él también canta, le sale muy bonito. Y sigue. Cantarle no funcionó, ver caricaturas no funcionó. La fiera está cediendo, poco a poco. No, ándale, sí, ya, ya, a dormir. Ay, bebé rockero, Dios mío. Ay, rocker. Que tiene mucho sueño, se ve. ¿Qué conste que no le vamos a la América? Pero es el único balón que había. ¿Verdad, Diego? Agárralo. Pásamelo. 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 O sea, de veras, qué onda. Robándole la cartera al papá desde chiquito. ¿A dónde vas, Diego? ¿A dónde vas? El niño cumpleañero por fin cayó. Con todo y ronquidito. Y el papá del niño cumpleañero también cayó.